¡Cuidio! Pelos como el sonido voy Veo más colores refulgir Salvajemente vivo y libre soy No hay nada que arrepentir Sin ver atrás Sin fracasar Sin renunciar Corriendo sigo A las estrellas llegar Aunque muy lejos están Mi propia vida hallaré Y el riesgo hoy tomaré Radiante el cielo está Color y estrellas hay Jamás me siente así corriendo Sigo Radiante el cielo está Color que gusto da Toma mi mano a las estrechas Vamos a Llegar 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 Lo que quiera yo tener Lo que quiera yo tener El mundo vuela debajo Mis pies Sin nada que arrepentir Sin ver atrás Sin fracasar Sin fracasar Sin renunciar Corriendo sigo Quiero a las estrellas Color que gusto da, toma mi mano a las estrechas vamos a llegar 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 Sin ver atrás, sin fracasar, sin renunciar, corriendo sigo a las estrellas llegar Aunque muy lejos están, mi propia vía hallaré, y el riesgo hoy tomaré Radiante el cielo está, color y estrellas hay, jamás me sentí así corriendo sigo Radiante el cielo está, color que gusto da, toma mi mano a las estrechas vamos a llegar Llegar Aunque muy lejos están, mi propia vía hallaré, y el riesgo hoy tomaré Y de mi lado está, color que gusto da, siempre mirando bien sigo corriendo Lo siento mucho más, colores brillarán, mi mano ten a las estrechas vamos a llegar 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 Gracias por ver el video.